Hola cobayitos, en esta ocasión vengo a traeros una teoría de FNAF, cabe destacar que esta teoría es 100% mía, no la he sacado de internet, la teoría en cuestiones de Sister Location, comencemos. Esta teoría tiene que ver con Enar, bueno, como ya sabemos, el circo de Baby estuvo abierto durante un solo día, este día ocurrió un asesinato confirmado, el cual fue ejecutado por Baby, y la que fue asesinada fue Elizabeth, la hija de William Afton, pero, según mi teoría, hubo otro niño asesinado, este es el niño que está en FNAF, pero parece ser que, aparte de Elizabeth, solo fue atrapado este niño, lo cual me hace pensar que este niño es Enar, y que los FNAF son todos controlados por él, la Custom Night Resister Location parece ocurrir en ese local antes de que fuera cerrado por fugas de gas, fugas que lo más probable es que fueran causadas por las minerinas, debido a su tendencia a jugar con el oxígeno, pero porque los animatrónicos se mueven. Muy sencillo, estos están siendo manipulados por Enar, es más, posiblemente Yendo y Lorbic son formas que toma este alma, y en el caso de Bonnet, lo más probable es que simplemente sea un prototipo de Bon Bon, luego el lugar cerró por las fugas de gas, y los animatrónicos fueron trasladados a Circus Baby and Rental, el local de Sister Location. Ahora hablaré un poco sobre lo que pasa en el juego, en la primera noche no pasa nada, así que hablaré de la segunda noche, bueno, el apagón que ocurre aquí no es un fallo, sino que lo causa Enar para poder matarte usando al Bidibad, de hecho él tiene control de todo el lugar, pero no contaba con que Baby ayudaría a Michael y este se escondería, así que paso con otro plan que, para poneros en contexto, Enar tenía el control de la inteligencia artificial que te habla, así que te manda a reparar el sistema, y te dice que corras para no molestar a Valora, pero su plan era otro, quería que Michael corriera para poder matarlo usando a Valora, pero este le hizo caso a Baby y no a Enar, así que Enar intenta matarlo usando a Fantine Freddy, pero no lo logró y Michael logró regresar a casa con vida. A partir de la noche 3, Enar cambia sus planes y decide usar a Michael para escapar del circo, pero antes tenía que hacerse un cuerpo, así que manda a las minerinas a desmontar a Valora para poder usar sus piezas, y se aprovecha de que Fantine Freddy está estropeado, para mandar a Michael a repararlo para poder atraparlo usando a Fantine Foxy, pero no contaba con que Baby lo salvaría y lo escondería en un traje y, mientras tanto, unos trabajadores del lugar reparan a Valora, pero Enar mandó a los trabajadores a llevar a Valora al scooper y, mientras tanto, Enar se da cuenta de que Michael está en el traje y manda a las minerinas a saltar los resortes del traje, pero los trabajadores lo encuentran y lo salvan. En la noche 5 Enar también mandó a los trabajadores a destruir a Fantine Freddy y Foxy, y intenta hacerse un cuerpo con ellos, pero se da cuenta de que no tiene una base, así que, de alguna manera, logra conseguir el endoesqueleto de Baby y lo usa de base para su nuevo cuerpo, mezclándolo con partes de Fantine Freddy y Foxy y de Valora, una vez creado, Enar posee ese cuerpo, luego ahorca a los trabajadores para que no intervinieran y, cuando Michael llega, Enar lo engaña usando la voz de Baby para que se meta en el scooper con la excusa de que Valora quería atraparlo, y luego, lo noquea y se queda con su cuerpo, hasta que el cuerpo de Michael se pudre y lo expulsa. Luego Baby logra librarse de Enar y revive a Michael, y luego Enar regresa al circo de Baby, lugar donde es mandado a ser quemado, pero sobrevive, aunque pierde su máscara, así que agarra la fundida máscara de Fantine Freddy y se la pone, convirtiéndose así en Molten Freddy. Pasaron muchos años hasta que Molten Freddy fue llamado para poder seguir matando, solo para darse cuenta de que era una trampa para quemarlo, después de eso su alma es liberada y este es el fin de su historia. Sin embargo, aún queda el recuerdo de él en el infierno de William Afton tanto como de Enar como de Molten Freddy, y algunos de los animatrónicos que controlo como Valora o Fantine Foxy. Bueno cobayitos, ya termino el video, dale a like si te ha gustado, dale a dislike si no te ha gustado, comenta lo que te de la gana, y suscríbete si te gusta mi contenido, adiós.